Continuando con los beneficios de infraestructura para todos los habitantes del municipio de Huellapan, Puebla, el presidente municipal, Ingeniero Alfonso Lino Pozos, dio el banderazo de inicio de obra en la que se construyeron casi dos kilómetros de andadores con concreto hidráulico en la calle Ocampo, en el centro de la cabecera municipal. Hola, muy buenas tardes, el diseñador Ingeniero Alfonso Lino Pozos, presidente municipal de Huellapan, seguimos trabajando en beneficio de nuestra gente, venimos trabajando de manera ardua en todas las localidades y también desde luego en la cabecera municipal. Esta obra, el día de hoy que estamos iniciando con la gente de la calle Ocampo, y no solamente se dio cita a la gente de la calle Ocampo, sino también a los ciudadanos de la cabecera que utilizan a diario esta vía que es muy importante. Y la iniciativa de hacer estos andadores a ambos lados sobre esta calle es porque es el acceso principal entre el municipio de Guayapa con el municipio de Yaunahua, y sobre todo porque aquí es donde se encuentra también el panteón municipal. Y bueno, y con ello pues poniendo en riesgo a nuestra ciudadanía es una, es una petición que aquí la ciudadanía venía solicitando ya desde hace muchos años y que en coordinación con la inspectoría local de la sección segunda, en coordinación con mis compañeros regidores, mi esposa y su servidor, hicimos el marco económico para poder llevar a cabo en este ejercicio la construcción de estos sanadores que eran de mucha importancia. El monto asignado para estos trabajos es de 634 mil 245 pesos con 64 centavos. Esto se va a ver reflejado en casi un kilómetro de construcción de andador. Estamos hablando de que son 500 metros por un lado y 500 metros por el otro. Y sobre todo aprovechar el momento para agradecer a la ciudadanía, quienes están regalando parte de su patrimonio, de su terreno con el único objetivo de tener una calle segura, una calle en donde sus hijos, sus nietos y sobre todo la gente pueda pasar sin problema alguno. Esta es una obra más de muchas que hemos iniciado durante esta gestión. Estamos trabajando no solamente aquí en la cabecera municipal, sino en todas y cada una de las comunidades en coordinación con nuestras inspectorías. ¿Para cuándo se tiene proyectado y qué tiempo para terminarla? El tiempo proyectado de estos trabajos es de un mes a un mes y medio. En mes y medio creemos que estaremos entregando esta obra a la ciudadanía. Y como lo vuelvo a repetir, son muchos los trabajos que tenemos ahorita que se están llevando a cabo en las comunidades. Y hemos tenido tanto inicios de obra también como ya inauguraciones. Y eso me da mucho gusto porque todas y cada una de las acciones que venimos haciendo ha sido siempre en beneficio de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos. Entendemos que fue un ejercicio económicamente difícil, pero más sin embargo no hemos bajado la guardia, hemos trabajado arduamente.